hola hola qué tal cómo están bienvenidas a mi canal yo soy galia y hoy les tengo un vídeo de unos troquelitos que me llegaron de la tienda in love arts shop me pedí algunos cuantos que no tenía obviamente y uno que tengo algo similar pero no es igual no ahora se los muestro esta tienda vende troqueles papeles cintas stickers herramientas para scrapbooking bueno sellitos hace mucho que no me pido yo sellitos pero también tiene un montón de sellitos y pompones me pedí a pompones pero ahora solamente pedí solamente 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 troqueles que bueno para mí es los son los que más me gustan y los que más uso estos fueron los que me llegaron y te los enseño tal cual llegaron es siempre los muestro antes y luego ya me pongo a trabajar con ellos así que bueno esta es como que la introducción me pedí este que son como este parece una blondita y este pues bueno también sólo que corta esta parte y el círculo esto pienso que es para hacer un tipo de cinta o algo así creo que yo se lo vi a vicente de vicente scrap y me gustó me gustó lo que ella hizo con este troquelito yo dijese yo lo necesito tener entonces pues bueno fue el que me pedí también pedí esta cajita bueno tiene su tapita como que es una cajita que se abre así tiene la parte de abajo lo que es la tapa de la caja y lo que es la supongo yo que esa es la parte de arriba de la caja tengo que troquelarlo y luego ya les digo las medidas que da la cajita pues eso tengo mucha curiosidad esta es una cajita este es un troquel de hexágonos y a mí me gustan mucho los hexágonos este troquel no lo tengo tengo otro que también maneja la tienda y más o menos las dimensiones son similares pero bueno es un troquel de fondo me parece bonito y ya que lo troquel y todo les voy a decir las dimensiones de este estos son unos sentimientos en inglés son tres sentimientos yo se lo vi a Lore de mis escrapeos y más y desde entonces yo quería pedirme este troquelito está muy bonito yo porque yo se lo vi a ella ahora no sé exactamente los sentimientos que trae pero ya que el otro que se los dejo aquí anotados y me parece un troquelito grande y bonito estas son una nubecita pero no nubecita porque tiene así como que como una burbuja de diálogo o de texto son dos una chiquita y una más grande tiene falso cosido interior y exterior entonces pues bueno yo yo lo vi yo dije que bonito está esto voy a hacer algo con él obviamente y ya les muestro este es un troquel de ovalado de óvalos tiene un falso cosido en la orilla y corazoncitos sólo que este troquel te corta lo que es el marco del óvalo y te corta el óvalo del centro entonces pues bueno yo pensaba que te cortaba el óvalo completo pero no te hace dos cortes el del marquito y el del óvalo y así son los tres son iguales que te hace el corte del óvalo y del marquito pero bueno me gusta por los corazoncitos y eso y ya quiero probarlo este es el que yo les decía en un principio que es parecido a uno al que yo ya tengo este es uno de corazones yo pedí uno en enero creo sí creo que era enero que los corazones te cortaba solamente el marquito lo que es esto te hacía dos cortes como como este que te hace el marquito y el óvalo este te hacía el marquito del corazón así con el escalope y te cortaba el corazón por un corazón pues este no es de te corta todo una sola pieza o sea es todo una sola pieza entonces yo lo que quiero mirar porque no he checado todavía es de que si el troquel que ya tengo que también tiene la tienda que es el que pedía antes que solamente me hacía el marquito coincide con las medidas de este porque si es así y yo espero que así sea este podemos puedo hacer shaker y si acaso tú te pediste ese troquel hace tiempo que está como el mío que te corta el corazón el marquito y el corazón en medio ya que yo lo revise te diré que a lo mejor te puede convenir comparte este porque este corta el corazón completo y bueno son varios tamaños son 3 5 son 7 tamaños de corazones que están muy chulos es que yo lo tengo pero te digo que lo que a mí no me gustaba era que solamente me hacía el marquito ahora con este yo lo vi y me di cuenta de que no corta el marquito que no te que te corta todo todo seguido todo el corazón completo pues por eso fue que me lo pedí no es que lo esté repitiendo es distinto al que ya tengo y pues bueno son los troquelitos que me llegaron yo me voy a poner a trabajar con ellos y regresaré para mostrarte lo que hice con con los troqueles para darte ideas y eso te voy a dejar los enlaces de la tienda porque también tengo un código de un 15 por ciento de descuento envía a todos los países a mí me llegó en 10 días este pedido si es un poco rápido pero bueno también varía el país en donde tú estés y también con la pandemia no vaya a ser que tu país a lo mejor está reteniendo un poco los los correos ahí sí bueno depende el país pero aquí Bélgica me tardó 10 días en llegar pues eso regresó en un ratito y te muestro lo que lo que hice con los troquelitos hola otra vez bueno pues ya me puse a recortar todos los troquelitos con ninguno tuve problema más que con uno en cuanto a recortarlo funciona corta y todo muy bien solamente uno tuve un problemilla pero todos los demás nada están súper 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 lo recomiendo a todos pues bueno voy a empezar con lo que es la cajita que era este troquelito esta parte de aquí yo pensaba que era la parte de abajo y esta era la parte de arriba y no estaba equivocada esta es la cubierta la cubierta de la cajita y pues mira te hacen los los cortes para doblar pues todo muy bien ya nada más es este es de de pegar y esta es la parte de abajo que bueno utilice un papel de una sola cara pues para hacer lo que es el fondo de la cajita que mide 5 por 5 y por 5 de alto y ya no de alto es cuatro y medio de alto que es cuatro y medio y aquí es cinco por cinco es cuadradita pero con un alto de cuatro y medio déjame te enseño las dos cajitas que hice porque pues bueno utilice el mismo papelito a un papel a doble cara y dije una le voy a ponerla que la parte de abajo sea roja y el reverso de la cara y en el otro jugué obviamente pude haber puesto las tapas iguales y la cajita igual pero creo que así se ve más bonita pero según yo verdad igual y siempre lo puedo modificar si quiero nada más lo cambio la tapita acá y la otra ya pues mira por dentro así está la cajita te digo que usé el papel de de doble cara aquí es donde se pega se alcanza a ver un poco pero bueno a mí eso no me molesta porque igual y ya lo voy a llenar de cosillas y regalitos pues no se nota tanto mira la tapita por dentro también se ve muy mona pues bueno ya para adornar la cajita le puse aquí un rocetón de papel crepe le puse un troquelito de corazón que también me lo pedí a la tienda y una florecita de papel que está muy chula con sus pistilos y todo estos rocetones yo los hago y por ahí te dejo el enlace a ese tutorial por si tú quieres hacer este tipo de rocetones de papel crepe aquí también le puse otro rocetón de papel crepe le puse un par de florecitas una chipboard un pedacito de tul y unos recortes de papeles por aquí una ramita y bueno ahí le puse un montón de capitas a mí me gusta como se ve la cajita están muy muy monas me gustaron me gustó mucho 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 ese troquelito de las cajitas te lo recomiendo por si bueno si envías correos bonitos o haces mesa de dulces o para regalitos joyería yo que sí yo creo que se te sirve muy bien voy con el siguiente y voy a intentarlo hacerlo lo más rápido posible para no echarles tanto rollo es este troquelito de hexágono es un yo le llamo un troquel de fondo porque bueno casi siempre lo uso para las tarjetas y va a mero al fondo de la tarjeta y luego ya le pongo todos los embellecimientos aquí arriba pues ese es de hexágonos corta muy bien y te quedan muchos retacitos estos de aquí que igual y bueno yo no hice ninguna tarjeta usando estos retacitos de hexágonos pero en el futuro voy a hacer varias cosas que ya ya las tengo en mente pero yo quería grabar este vídeo pues lo más pronto posible mira aquí está se recorta muy muy fácil a mí me gustó mucho este troquel que bueno lo utilicé en tres proyectos distintos que te lo voy a mostrar este mide 12 x 8 centímetros 12 de aquí aquí y 8 de aquí aquí hice bueno hice unas tarjetitas hice estas dos este es de project life que quedó de lo más clean and simple es súper súper sencilla pues solamente troquelé lo que es el los hexágonos y lo pegué sobre una cartulina con un montón de colores y le puse aquí feliz cumpleaños y es que bueno guido cumplió años el mes pasado y estoy haciendo ese álbum de su cumpleaños y ésta la voy a utilizar ahí por eso hice esta por el cumpleaños de guido que la voy a utilizar esta está está en proceso porque aquí le voy a poner el nombre de mi amiga bueno todavía no se lo voy a enviar entonces no se lo puse y que no quiero que sea spoiler utilice aquí pues mira solamente la pegué pegué un montón de capas pegué esta capa de papel aquí luego está celeste luego el troquelito luego este otro troquelito que también lo pedí en la tienda que es muy muy bonito este rosita este troquel es precioso luego este rosetón de papel crepe que hice un recorte y una estampación de un unicornio que éste me lo regaló mi amiga lore y yo lo ilumine y lo pegué ahí está súper chulo y aquí nada más voy a poner el nombre de de a quien voy a enviar esa tarjetita y déjame lo muevo esto un poco también hice un cuadernito hice este cuadernito utilizando esa tarjeta ese troquel pero como shaker como ves le puse lentejuelas ahí adentro que me parecen muy chulas las lentejuelas unas me las regaló mi amiga esther y otras son que yo las mandé pedir de la tienda tónic que son nubo esas lentejuelas porque yo aquí casi no consigo lentejuelas entonces las tengo que mandar pedir bueno pues esther me mandó varias de corazón sí de estrellitas y esas de bolitas yo las utilicé ahí esther muchas gracias aquí voy usando poco a poco las lentejuelas que me envíes bueno este es un cuaderno en hojas en blanco pues para 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 alguien que que es una artista se lo voy a regalar a mi amiga carmen yo publiqué la foto de este en mi instagram y a ella le gustó mucho y lo pidió y pues bueno se lo voy a enviar carmen son hojas en blanco pero están bastante gruesas para que pongas ahí tus bocetos de tus proyectos y que no se te olviden pues que hice eso puse la recorte este troquel y luego recorte un uno un otro con goma eva para hacer el volumen solamente que le recorte todo lo de medio para que no apareciera nada más me quedé con el marquito este le agregué aquí un retacito de no una una die cut de una colección muy bonita de wankanutu también los papelitos son de wankanutu y aquí le puse esta mariposa y este hello este hello es de un troquel que tiene la tienda y se lo voy a mostrar al final porque bueno si yo lo había pedido mucho antes como me gusta mucho pues lo utilizo bastante ahora aquí tengo un marquito con estrellitas que es este troquel que yo había pedido la vez pasada es un troquel muy bonito son tres es un set de tres y es muy versátil entonces en el más grande de ellos el que mide 14 por 10 centímetros si acaso tú lo tienes y te piensas pedir este pues mira le va perfecto le va perfecto en la medida de lo alto y lo ancho que te hace el marquito ese y pues bueno yo lo yo lo saqué yo dije mira le va muy bien y pues lo utilicé utilicé este de estrellitas que también lo encuentras en la tienda y te voy a dejar el enlace pues de ese troquel también por si te lo quieres pedir y no lo tienes pues eso hice este cuadernito ya le pondré aquí cintas y demás ahorita así te los enseño porque pues bueno es que tengo que avanzar avanzar hacer proyectos y hacer este vídeo y ya cuando yo envío el correo bonito me pongo a ponerle todos los detallitos a los proyectos ahora te voy a mostrar creo que ya hice todo con este troquel este aquí este troquelito es de una nubecita te hace dos cortes digamos que dos cortes porque tiene un falso cosido interior y uno exterior son dos tamaños de nubecita pero tiene una burbuja de texto yo obviamente hice una tarjetita con ellos para mostrarte con la nubecita más grande que mide nueve centímetros de ancho que es esta entonces yo recorte esta cartulina de muchos colores porque bueno es una tarjetita de cumpleaños la hice shaker al tú recortar el troquelito te hace un un falso cosido exterior que es el que se queda aquí no sé si se alcanza a ver un poco no sé si la cámara lo enfoca pero tiene un falso cosido este lo que es el exterior cuando el troquel lo quitas y que te hace el corte de esto que para mí yo lo utilice para una ventanita te hace este esta ventanita este este recorte que aquí es el falso cosido interior de la nubecita por eso digo que lo puedes utilizar así como que en dos formas el negativo y el positivo o el positivo o negativo como lo quieras ver para hacer una shaker y aquí esta no es shaker solamente es la la misma burbujita de texto que bueno a mí me gustó mucho este lo hice otoñar como ves estampé este niñito y estampé la ropa en papel de scrap para hacer técnica de paper piercing lo que la ropita y como es otoñada pues le puse gotitas y sentimiento de hola porque es el chico está diciendo hola y aquí un un césped pues bueno también color otoñal no un verde tan verde como este que este me parece otro verde por más más alegre más cumpleañero aquí estampé esta niñita y la he iluminado y en el gorrito le puse un montón de nubo en las bolitas ahí del gorrito de la niñita y luego ya recorté este sentimiento que dice yay este no es de la tienda pero este de hello sí que ya me viste que también lo utilicé aquí pues bueno ese es el troquelito de la nubecita son dos troqueles la otra es más chiquita nubecita pero bueno en el otro ya no 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 hice nada con el otro todavía no significa que no vaya a hacer algo pero sí sí haré haré algo ahora te voy a mostrar este de aquí que son tres troqueles en forma ovalada con escalope te hace dos cortes el corte de lo que es esto y el corte del óvalo interior el troquel más grande mide 14,5 x 12 centímetros 14 de por aquí 11 x 9 el de en medio ya más chiquitos de 6 x 8 centímetros mira te sale así los cortes que te digo que no está mal pero pues bueno te hace te hace los cortes así te hace los marquitos y luego pues los óvalos que te digo no está mal pero se puede hacer un montón de cosas te voy a mostrar lo que yo hice con ellos obviamente si te ves no voy a negar que me hubiera que me hubiera gustado que fuera una sola forma pero también haciendo dos cortes vale te voy a te voy a mostrar porque también vale de lo otro porque mira yo lo otro que le en varias distintos papeles y entonces al hacerte los dos cortes pues puedes jugar con los distintos papeles para crear un un borde de un de un tono de papel y el otro con otro otro tipo de papel de scrap entonces en ese sentido pues sí sí se ve muy bonito que te haga dos cortes hice este banderín en forma de pues como de premio no como de premio aquí dice vintage craft set le puse un rosetón color celeste y aquí está el troquelito ovalado y este troquelito de corazón pues bueno también me lo pedí y le puse un retacito de popote color dorado y estos corazoncitos que corte aquí pues son de estos de aquí sobre sobras de estos de aquí pues ya pero este es que también troquel uno color dorado que ahorita te lo muestro todo después de este te lo muestro mira aquí recorte el el de en medio este tamaño el otro es el chiquito este es el de en medio y también hice un un banderín un banderín pero en forma de shaker le puse lentejuelitas que te digo unas me las regaló este y otras las compré yo y al reverso luego le recorte este óvalo este lo recorte a ojo y pues bueno ya le puse los dos para que se quedara se quedara el marquito por eso recorte otro pues bueno porque queda se tiene que ver también algo al reverso para que se vea bonito por los dos lados ya solamente le puse el conejito un retacito de recortes de papeles de magie magie holmes y pues bueno aquí un corazoncito digo un moñito aquí unas cintitas el popote y bueno la es una shaker que la hice con la fuse y así me quedó por ahí tengo la fotografía en el instagram por si no la has visto pues bueno te invito que vayas a mi instagram ahí voy a ir publicando poco a poco y con el más grande porque bueno aquí utilice el más chiquito aquí en mediano con el más grande lo utilice para adornar este cuaderno que se lo voy a enviar a una amiga de correo bonito y utilice el más grande como ves utilice los dos lo que es el marquito y el óvalo pues el óvalo que también lo recorta recorta los dos pero como lo estoy pegando sobre la cubierta pues vale no 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 tuve ningún problema en cuanto a acomodarlo y eso puse un montón de capas de papeles otra que si sea no no tiene mucho volumen porque como es un cuaderno copta por lo único voluminoso son las florecitas mira lo cosí a mano este no me gusta mucho que tenga volumen cuando es un cuaderno así de este tipo mejor que no tenga volumen y le pongo un montón de pegamento para que no se caiga nada pues eso utilice aquí uno el otro y luego recorté con con un una cartulina dorada y le pegué solamente el marquito que fue lo que me encantó me encantó porque es como que doble marquito este de aquí y este de adentro ya nada más le puse este cisne y aquí unos troquelitos unas hojitas y unas florecitas con un poquito de brilli brilli y aquí le puse ese que dice crea este de aquí que tiene cinta es un troquel que también me pedí que es el siguiente que te voy a mostrar pues bueno le puedes poner una cinta dentro del troquel y mira aquí al reverso le le hice un moñito y como te digo es un cuaderno este artesana pues yo lo hice todos los cuadernitos tiene tres y tres y aquí le puse unas unas bolitas una chiquira le llamamos chiquiras pues así me quedó este a mí me gustó mucho 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 me gusta el cisne de todo me gusta estamos muy bonito este de los oval este ovaladito me encantó ese troquel la verdad es que sí y por último con ese mismo troquelito y utilizando el de hexágonos también pues hice esa tarjetita que también si viste mi instagram ahí estaba esa tarjetita que bueno ya utilicé el troquelito más chiquito no el mediano es el mediano creo no es el más chiquito este te digo el más chiquito el más chiquito lo utilicé aquí el recorte del mediano con color dorado lo utilicé aquí lo que el marquito lo utilicé acá como ves no lo utilicé aquí lo pasé para este lado y ya nada más recorte esto que dice inspira y le puse aquí un moñito una florecita una cinta acá y un papel de fondo un falso cosido pues bueno es una tarjetita que luego le enviaré a alguna de mis amigas este troquelito de inspira crea hello te lo voy a mostrar hasta el final porque yo lo pedí hace tiempito y bueno a mí me gusta mucho 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 ese troquelito pero luego te lo enseño ahora continúo me voy ahora con este troquel que son tres piezas es este de aquí que te digo que es el que tiene la cinta este se es un poquito complicado recortarlo obviamente se puede como ves lo pude aquí y lo pude acá pero en algunos tuve más problemas en desprender retacitos pero bueno depende la cartulina y hay que pasarlo varias veces etcétera te digo otras veces de plano no lo pude desprender igual y yo lo utilizo no no lo voy a tirar lo voy a utilizar pero aquí mira aquí si lo pude desprender muy bien no no sé porque a veces si funciona y a veces no y eso que le pasaba y lo pasaba y lo pasaba ese es ese y trae el set estos dos más estos dos truqueles así como que de circulares con como tipo doily hacen estas dos formas y bueno este te corta un círculo central y este te lo corta completo este es muy fácil de cortar este también pero bueno desprender todos estos se lleva su tiempo aún así es muy bonito son muy bonitos estos no son difíciles de recortar muy muy fáciles con esos pues bueno utilicé hice dos banderines utilizando esos dos como ves ahí quedar ya nada más le puse papel crepe de rosetoncillo unas gemitas que me regalaron mis amigas y unos sentimientos a este le puse un corazoncito que es de un troquel de la tienda y este de bright que también es un troquel de la tienda queda un bonillo no hice dos dos banderines también hice esta tarjetita utilizando un retacito de ese troquel pero es una tarjetita para correr bonito a mí me gusta me gusta me gusta estos corazoncitos son de dentro que el de óvalo quedan muchos ahí por ahí me sobraron de este ya se empecé a pegar por todos lados queda bonito una cintita bueno es una cartita de correo bonito con su sobre y ya y ya me paso el siguiente porque tengo que no me quiero entretener mucho hace mucho valor me pedí este set de sentimientos trae tres sentimientos trae tres sentimientos te los voy a mostrar son estos tres que bueno yo los los recorté con un poco de con foil este bueno no es como que como espejo este es dorado este celeste con con confetis y este es plata con confetis son este pues como se le llama ahorita aquí te lo dejo anotado abajo para que se vea un poquito elevadito que no quería que tuviera un poco de volumen le recorte ese mismo obviamente con goma eva entonces hice un montón de recortes en en distintos colores de goma eva los sentimientos y luego pasé ese mismo troquel ahora sobre papel de scrap que en este caso pues bueno yo quería que tuviera así este con brillito con 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 este tipo de papel con este tipo de cartulina que siempre que lo pongo en la cámara se me oscurece todo esto yo lo voy a regalar se lo voy a enviar a una amiga así como correo bonito para que pues ella lo despegue y los usen no están muy pegados son simplemente para que para ir detenerlos y utilicen una tarjetita de project life y aquí al reverso lo voy a escribir que pues es para que los use ella tan bonito no me está hasta para regalar está súper bonito con ese pues bueno me hice estas dos tarjetitas de project life que la voy a poner en unos de mis de mis álbums aquí utilicé un corazoncito y el sentimiento de que hoy es un día perfecto le puse unos lentejuelas y aquí recorte unas tiritas de papel y le hice unos flequillos pues es como un poquito festivo este esta tarjetita y esto es dorado con con rosa el foamy de abajo es rosa te digo que cuando lo recortes pegues el sentimiento justo arriba del foamy no lo despegues así con desfasado para hacer sombra no hagas sombra mejor que se vea así y y siempre de un ladito se va a ver ligeramente lo que es el foamy que es bueno a mí me gustó mucho como se ve aquí recorte el otro sentimiento que dice there is sunshine in my heart y puse dos recortes del de lo del ovalado de corazoncito aquí recorte como que dos capas de papel haciendo un cinturón y el sentimiento de que es eres sunshine en mi corazón qué bonito no y aquí el foamy es color rosa que también me parece muy muy chulo y pues bueno ahora sí ya por último ya para no aburrirlas el último troquel es este de corazones entonces yo pedí este este es el nuevo que te recorta de estos corazones son siete corazones y y bueno de más chiquito más grande el más grande es este que no está tan exageradamente grande pues este es el más chiquito que también está de buen tamaño no tan tan miniaturía este me encantó me gustó mucho te hace un falso cosido alrededor y todo muy perfecto anteriormente les había dicho que yo me había pedido un troquel igual en la tienda que te corta lo que es el el marquito estos corazones este set de corazones de troqueles y este son idénticos son siete mil tamaños todos coinciden con el otro este y este coinciden perfecto todo es igual lo único es que uno te corta todo completo y el otro te corta el el marquito si tú de pura casualidad tienes estos yo te recomiendo que te compres este porque puedes hacer más cosas y pues bueno es bonito es bonito muy bonito te voy a enseñar que hice este proyectito es un es un banderín que bueno aquí me falta ponerle el twine porque no lo encuentro pero bueno recorte uno de los corazones y este otro de aquí en medio ya nada más le puse ahí unos sentimientos de que tú eres mí y vienen los corazones eres mi corazón aquí le puse un banderín con con guachis y ya le puse lentejuelas adentro y un rosetón de papel crepe color rosita que te digo que tengo el tutorial de hacer estos rosetones en papel crepe por si quieres verlo ese mismo de corazoncito pues mira lo utilicé aquí claro que lo utilicé en varios lados por allá y por allá pero aquí puse dos de ellos ese de aquí y este de aquí y luego le puse este que es el tercer sentimiento porque los utilicé aquí y aquí y bueno este es el tercer sentimiento pues aquí estamos tres que dice eres mi sweetheart pues este es un un álbum de correo bonito para una amiga ahorita está flaquito porque no tiene los regalitos adentro pero ya con los regalitos va a dar el volumen pues lo preparé para ella y me gusta mucho le hice este colgante con pompón que yo hice y le puse aquí unas maderitas y pues bueno es así como en cascada para abrirlo le puse aquí una cinta no un elástico pues solamente para sujetar esta parte de aquí esta parte de aquí o sea me gustó mucho cómo quedó esto le puse la mariposita y aquí unas gemitas gemitas color pastel y bueno aquí le puse una la portada es así de papel vellum con con lunares y mira por dentro es la cubierta es de chipboard aquí utilicé otro corazoncito le puse ese rosetón aquí y una sticker y aquí unos banderines y aquí una tarjetita porque aquí lo voy a escribir algo y bueno las páginas te digo no todas están adornadas todavía pero que utilicé otro recorte de los troquelitos y le puse esto de aquí con florecitas y retazos de papel y luego ya vienen los demás que ya le voy a llenar de regalitos y eso es un álbum cascada pues eso de correo bonito mira y las estructuras son con no sé cómo se llaman estos pero yo les llamo clavitos seguro que tiene un nombre mejor ay perdón al reverso pues eso hice aquí utilicé los corazoncitos para este correo bonito y que si tienes el otro y te compras ese troquel de corazones puedes hacerte estas shakers mira hice dos que me gustaron mucho 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 esta va a ser como forma otoña porque voy a enviarle una cartita de agradecimiento a una de mis amigas y se la voy a enviar en otoño por eso le puse este setito de las de la zorrita y con una calabacita ya nada más aquí le troqué le gracias como ves ahí el corazoncito recorte el de el de atrás y luego uno con foamy y uno con papel de scrap para hacer la forma shaker igual y si lo quieres más grueso pues recortas el foamy dos veces y te sale más gordito más gordito pues yo lo quería si no lo quiero tan gordito y aquí abajo como te hace un agujerito el recorte del troquel pues ya nada más le colgué este tassel color verdecita porque te digo que es para de otoñar y este otro pues es bueno solamente para decirle hola a una amiga y le puse este conejito que yo ilumine aquí este conejito está diciendo corazoncito también le agregué un tassel color rosa bueno aquí dice hola y le puse unas lentejuelas que me regalaron mi amiga esther y mi amiga laura la que vive en japón pues ella me regalaron estas lentejuelas y aquí las he puesto yo no consigo muchas bueno ahí las voy usando cuando me las van regalando y a lo último que te voy a mencionar que bueno no es algo que me haya pedido últimamente sino que lo utilice mucho estos sentimientos de bright y el de hello pues es este troquel son son varios sentimientos son todos estos son tres cuatro son son seis me faltan uno al que dice shines me faltan 11 no lo corte que dice shines creo pero son son es uno más estos troqueles están muy bonitos corta muy bien y a todos les puse una una capita de goma eva al bajo y luego la cartulina de pues es que es como despejo unas son despejo y las otras tienen pues como brillito no sé yo creo que mi cámara lo oscurece todo pero bueno eso tiene espejo y brillito a lo mejor esto lo que oscurece no sé pues es el que te quería mostrar te voy a dejar el enlace de este que utilice extra el y el de creo que este de estrellitas también que utilice extra y pues ahora sí que eso fue todo lo que preparé con los troquelitos de la tienda in love arts te voy a dejar los enlaces de todos los troqueles que utilice el enlace de la tienda te digo que está hace envíos a todo el mundo nada más pues ahí cuando hagas compra como quiera checa si haces un pedido mayor a 25 dólares creo el envío te es gratuito y yo realmente si te lo recomiendo lo recomiendo tarda dos semanas en llegar al menos a mí me tardó eso y tiene seguimiento tiene tracking entonces igual y no se ha perdido a mí siempre me han llegado y puedes pagar por paypal que es lo que a mí más me encanta porque por lo regular o sea la tienda a mí me da un cupón yo utilizo el cupón y siempre me compro algo extra siempre me envíe me pido uno o dos troqueles extras y terminó con un montón de troqueles de la tienda pues bueno ya esté hasta aquí el vídeo les voy a dejar los enlaces a mis redes sociales y las redes sociales de la tienda los enlaces a los troqueles como ya le dije y y pues bueno espero que te haya gustado que no te haya aburrido que te haya dado ideas y que más nada más así probablemente les vaya a hacer un tutorial de esto de aquí porque mi amiga araceli me pregunta que cómo hago cómo hago esto y esto entonces voy a hacer uno nada más que haga menos calor y que esté más brillante porque es que como tengo que esperar a que sea más noche para hacer vídeos porque si no aquí tengo todo el sol y mucho sol hace que se oscurezca todo todo el scraproom o la cámara mejor dicho entonces bueno me voy a esperar un poco pero les voy a ir haciendo este tutorial a la cel y tenme paciencia te lo voy a hacer te juro que sí y ahora sí termino rachel de in love arts muchas gracias y ahora sí me despido les envío muchos besos muchos abrazos síganse cuidando mucho y nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto bye bye